Muy buenas tardes Marlon y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. Llegamos hasta el Barrio El Progreso, donde hay una mujer, Alba Guerrero, quien está denunciando el día de hoy el paseo de la muerte, como ella lo llama, desde el día lunes. Muy buenas tardes, Alba, cuéntame, coméntame, como tal, qué es lo que está sucediendo. Buenas tardes. El día lunes a las 9 de la mañana yo me encontraba en el SENA, practicando unas horas que estoy haciendo ya como estudiante, y me empezó un dolor fuerte en la parte, en el costado de mi abdomen. Una compañera llamó a bombero voluntario, el cual me trasladó a la clínica Magdalena. Cuando el médico me fue a dar ingreso, a dar manejo, salió una funcionaria de administración y dijo que no se me podía brindar asistencia porque yo aparecía con una mora en la EPS. Como tengo una mora, entonces no me podían asistir. Entonces, por tal motivo, yo estaba desesperada, estaba vomitando, tenía mareo, dolor intenso. Yo lloraba, gritaba, la gente me miraba, y de la camilla me bajaron a una silla de ruedas porque no me podían brindar asistencia porque no tengo seguro, porque no lo había pagado. Y yo me acordé que yo había trabajado en la clínica primero de mayo y le dije que iba a llamar a una jefe a ver si me colaboraba en medio de mi desesperación y el dolor al cual estoy pasando actualmente. Ellos me sacaron en silla de ruedas y me dejaron en el andén de la clínica Magdalena. Me sacaron en medio de mi dolor, de mi vómito, de mi malestar general, me sacaron. Y de ahí un muchacho me hizo el favor y para un taxi, me montaron un taxi, me llevaron a la clínica primero de mayo. En la clínica primero de mayo, allá me colaboraron con brindarme asistencia para el dolor. Me brindaron asistencia, porque eran compañeros míos. Me brindaron asistencia para el dolor, pero el vómito aumentaba, el dolor aumentaba. Y por tal motivo, pues una jefe me habló y me dijo que allá no había para hacer ecografías, que tenía que trasladarme hacia el hospital regional y que allá me brindaran asistencia. Por tal motivo, en el hospital regional me tuvieron sentada en una silla por más de cuatro horas, cinco horas. Me llevaron, me hicieron una ecografía, me pusieron un suero con un medicamento para el dolor. Y cuando llegó el muchacho de administración y dijo que era 600 mil pesos que tenía que pagar, entonces yo le dije que yo era de bajos recursos, que no tenía plata, que no tenía empleo. Entonces me dijeron que tenía que firmarle un pagaré, donde me comprometí antes del 30 a ir a pagarle los 600 mil pesos, al cual yo continuaba con mi dolor, con mi malestar, con las náuseas. Pues me dijeron que no me podían brindar más asistencia si no pagaba. ¿Y usted se acercó a la EPS a la cual está afiliada? ¿Qué respuesta le dieron? La EPS Sanitas dice que yo tengo unos pagos en mora, que tengo unos pagos en mora y que hasta que no pague, pues no me pueden atender por urgencias, que es lo que tengo, una urgencia vital, porque verdaderamente tengo mis dos riñones colapsados, tengo cálculos y estoy muy dilatada. Tras de eso presento vómitos, mi abdomen está muy distendido. Y ellos me dicen que hasta que no paguen, pues no me pueden brindar asistencia, que me acercara a Bancomeva, que es donde pago mi planilla de seguridad. Y Bancomeva me dice que debo el mes de marzo, pero en Sanitas aparece que debo del año pasado también, en cual yo iba muy consecutivamente pagando mis planillas, pero me apareció una mora el año pasado, entonces que hasta que no cancelen no me pueden atender. Bueno, Alba, esta situación es muy lamentable y se espera que los entes reguladores puedan atender esta situación y se le pueda calmar el dolor a esta mujer. Este es un informe de Angie Ares con la Cámara de Libardo Ruida.